¿Quieres que te diga la verdad? Yo te voy a decir la verdad. Yo quiero que vuelva Cristina Kirchner, porque todos hablan que ella roba. Y si es verdad, roba o no roba, pero por lo menos vivíamos mejor, comíamos mejor, nos vestíamos mejor. Ahora es una injusticia lo que está pasando. Fin de año no sabemos si vamos a tener para comer o no, pero es una vergüenza. Yo quiero que vuelva. Y es más, yo vine la semana pasada y como había tanta gente, no rellené la planilla donde decía que vuelva. Sí, quiero que vuelva. Que vuelva y que vuelva. Porque este, en verdad, yo te voy a decir la verdad, yo veo en mi suposición mío, que dentro de un año más la Argentina no va a ser Argentina. Va a ser de los yanquis. En vez de estar nuestra bandera argentina, va a estar la bandera de Estados Unidos. Porque está en un arreglo que se me hace a mí y es tira para los millonarios, no para nosotros los pobres. Está bien, lo kirchnerismo dice que robaban, pero vivíamos mejor. Ahora, cada vez está peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!